Martín fue el nombre de un soldado pagano, pagano significa que no era cristiano, en el tiempo del emperador Constantino, más o menos en el año 330, 331. Martín tuvo que enlistarse en el ejército romano, algo que él no quería hacer. Y un día, cabalgando en su caballo durante el tiempo de invierno, encontró a un hombre sin casa de la calle, muriéndose de frío. Lo que hizo él fue coger su capa, cortarla en la mitad y darle a este hombre para que se abrigara. Más tarde, en un sueño, Martín vio a Jesucristo vestido con la misma capa que él dio al hombre de la calle. Esta experiencia lo marcó a él profundamente y abrazó la fe cristiana. Se hizo bautizar, más tarde, años más tarde, se hizo sacerdote, luego obispo y llegó a ser un gran santo de la iglesia católica. ¿Por qué traigo esta historia? Porque él es un buen ejemplo de un hombre que puso en práctica este evangelio, que fue capaz de compartir con una persona necesitada lo que él tenía. Entonces, este es un gran ejemplo del evangelio. El evangelio está tomado de una sección que se llama el discurso escatológico. Escatología es una disciplina teológica que tiene que ver con los últimos tiempos, que tiene que ver con el juicio final, el cielo, purgatorio, el infierno, el juicio particular, la muerte. Sí, en escatología se estudia la muerte desde el punto de vista de la fe. Entonces, este discurso, esta sección del evangelio es el culmen de este discurso escatológico. Y es, encontramos aquí el juicio, el juicio de Dios. Dios, al final de los tiempos, Dios nos va a juzgar. Y yo no les digo esto para asustarlos. Claro que uno se asusta, si uno no está preparado para esto. Pero al final de los tiempos, Dios va a volver. Dios nos va a juzgar. ¿Y qué es lo que Él va a mirar? ¿Qué es? ¿Que tuvimos dinero? ¿Que tuvimos posición económica o social o política? No. El Señor va a mirar el sentido del amor al prójimo. El sentido de la caridad cristiana. En el evangelio, claramente el Señor se identifica con el pobre. Lo que hiciste a uno de estos, mis más pequeños hermanos, a mí me lo hiciste. Lo que no hiciste a uno de estos más, mis hermanos, ayudándolo, no lo hiciste conmigo. El Señor nos va a juzgar en la manera como nosotros ayudemos a las personas necesitadas. Él nos advierte que seremos separados de Él si no ayudamos a los demás. Dios bendice a aquellos que ayudan a las demás personas, aquellos que con generosidad ayudan a la persona que lo necesita. Es por lo que hagamos nosotros, por las personas pobres, que Jesús nos va a reconocer. Pero alguno de ustedes dirá, pero bueno, yo no tengo dinero, yo no soy una persona rica, yo no tengo mucho, entonces yo estoy exento de eso. No, porque es ante todo el amor con que se hagan las cosas. Usted puede hacer algo muy pequeño e insignificante, pero hacerlo con mucho amor. Usted puede hacer algo grandioso, pero sin amor. Entonces, hermanos y hermanas, es el amor al prójimo lo que cuenta. Es el sentido de generosidad. Es el sentido profundo de bondad de ayudar a las personas. Lo que el Señor quiere aquí en el Evangelio. Jesús es Rey. Y claramente en este Evangelio, Él se revela como Rey. Es quizás el único pasaje del Evangelio de San Mateo donde Jesús claramente afirma que Él es el Rey. También Él es el Pastor que separa a las ovejas de los cabritos. Los judíos, los cristianos del primer siglo, sin duda, claramente entendieron de lo que Él estaba hablando. Había rebaños donde había ovejas y donde había cabritos. El Pastor, en determinado momento, los separa a los unos de los otros. El Señor utiliza esta comparación para hacernos ver cómo Él va a juzgar. Cómo Él nos va a separar. Cómo Él nos va a reconocer. Estos domingos hemos estado leyendo pasajes del Evangelio. ¿Recuerdan? Hace tres, dos semanas leímos las diez vírgenes. Cinco eran necias, cinco eran prudentes. Unas estuvieron preparadas para la fiesta de bodas. Hace ocho días leímos la parábola de los talentos. ¿Recuerdan? Dios nos ha dado talentos. No es el número de los talentos que Él nos dé, sino cómo nosotros los utilizamos para servir y para ayudar a los demás. El mensaje del Evangelio, hermanos, es muy claro. Caridad hacia el prójimo. El día en que su madre le reprendió por atender en la casa a pobres y enfermos, Santa Rosa de Lima le contestó, Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, servimos a Jesús. No debemos cansarnos de ayudar a nuestro prójimo, porque en ellos servimos a Jesús. Santos, como la madre Teresa de Calcuta, han visto a Jesús en el pobre. Nosotros solo vemos al hombre o a la mujer que hay frente a nosotros. La Eucaristía, hermanos, esta Eucaristía que estamos celebrando, nos compromete de una manera especial a ayudar a los pobres. Al recibir verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo que se nos da, debemos reconocer a Cristo en los más necesitados. La Eucaristía, hermanos, esta Eucaristía que estamos celebrando a los pobres.